Hola, en este vídeo aprenderemos cómo usar algunos recursos básicos para mejorar la expresión de búsqueda. En el vídeo anterior aprendimos que podemos iniciar la búsqueda escribiendo uno o más términos en la caja de búsqueda. Y ahora vamos a presentar algunos trucos importantes que pueden ayudarle a obtener un resultado aún más satisfactorio. Por ejemplo, el término Brasil puede tener variaciones interesantes, como brasileño, brasileños, brasileña o brasileñas. Con el asterisco justo después del radical de este término, recuperamos todas las derivaciones de la palabra Brasil sin tener que escribirlas todas en el buscador. Otro recurso importante son las comillas, que deben usarse cuando se busca un término compuesto con una o más palabras. También deben aplicarse cuando necesitamos recuperar una frase exacta, por ejemplo, el título de un documento. En la expresión de búsqueda aplicamos las comillas en lactancia materna, que es un término compuesto, y el asterisco en Brasil. Y ahora procesamos la búsqueda usando los recursos aprendidos y observamos la diferencia en el resultado. Los operadores de búsqueda, también conocidos como booleanos, se adoptan en la VVS y en la mayoría de los sistemas de búsqueda. En la VVS usamos AND, OR y END NOT. El operador de búsqueda AND combina los términos para que todos se recuperen en el mismo documento. Como este operador es el estándar del sistema, escribirlo entre los términos es opcional. El operador de búsqueda OR combina con los términos recuperando al menos uno de ellos en el documento y debe escribirse entre los términos. Los términos escritos después del operador de búsqueda AND NOT se excluyen del resultado de la búsqueda. Cuando se utilizan diferentes operadores en una misma expresión de búsqueda, necesitamos organizarla con paréntesis, como en una expresión matemática, para indicarle al sistema el orden de búsqueda. Seguimos con nuestro ejemplo utilizando los nuevos recursos. El término Brasil aparece en los documentos en inglés escrito con Z. Incluyamos ese término y otro país más, Chile. En este caso, escribiremos los términos usando el operador OR entre ellos. También vamos a incluir un sinónimo y un término en otro para lactancia materna, como lactancia y breastfeeding. De esta forma, también incluimos el operador OR. Apliquemos paréntesis en cada conjunto de términos similares, recordando que EN es el operador que hará la relación entre ellos, es decir, en cada documento recuperado, aparecerá al menos una palabra de cada conjunto. Es importante recordar que cuando no escribimos ningún operador entre los términos o no aplicamos comillas en los términos compuestos, el operador AND se considera automáticamente. Vamos a procesar la búsqueda. Mire el resultado y observe que la cantidad de documentos sobre el tema buscado ha aumentado. Recuperamos documentos sobre los países escritos, así como documentos que contengan variaciones del término lactancia materna. En primer lugar, ahora usted ya sabe cómo utilizar los principales recursos de investigación de la BVS.